Deseo mostrarles cómo hacer este gorro bicornio para los actos escolares del 17 de agosto para representar al General San Martín. Quiero hacerlo de la forma más sencilla, práctica y rápida, sobre todo económica. Vamos a comenzar. Para poder hacer este video de la forma más sencilla, bueno, se me ocurrió, como hago siempre, mostrarles cómo hacer el molde a partir de rectángulos. Yo corté este papel que mide 50 centímetros por 36 y este otro mide 60 por 15. Lo que voy a hacer es doblar este papel en cuatro. Voy a doblarlo por la mitad y después nuevamente por la mitad. En la parte más larga del papel, aquí, voy a marcar un centímetro y medio. Y voy a partir desde este extremo. Entonces voy a partir en la parte más corta desde este extremo y en la parte más larga hasta un centímetro y medio. Y voy a dibujar una línea redondeada. Ahora, en la parte de abajo, seguimos con la parte más larga del papel. Aquí, en este lado, marcamos un centímetro hacia arriba. Y 14 de esta forma. Esta va a ser la abertura para que pase la cabeza del niño. Vamos a obtener algo así. Con el otro papel, también lo voy a doblar en cuatro. Por la mitad y nuevamente por la mitad. En la parte más larga del papel, voy a subir también un centímetro y medio. Y acá voy a partir desde arriba, haciendo también una línea redondeada, uniendo esos dos puntos. Este va a ser el otro molde. Voy a cortar uno de cada uno. Voy a usar una tela que tiene distintos nombres. Los nombres que yo encontré, fiselina, friselina, tela vegetal, lienzo ecológico. Todos esos nombres se refieren a la misma tela. La fiselina que estoy usando es gruesa, para que quede el gorro más armado. Doblé el papel por la mitad y le puse alfileres para cortar. Ese también lo doblo por la mitad. Podría haber hecho medio molde, bueno, no se me ocurrió en el momento. Lo que voy a hacer ahora es ir pegando de a poquito esta pieza más chica con la otra pieza, con la pistola de silicona. Pueden hacerlo también con silicona líquida o cualquier pegamento que ustedes consideren que les puede servir. Corté estas tiritas de fiselina amarilla de un centímetro de ancho. Se las voy a pegar por el borde de afuera. Así me quedaría este gorro bicornio terminado. De una forma muy sencilla, económica y que lo van a hacer en pocos minutos. Espero que este video les resulte realmente práctico. Muchas gracias.